El llamado Hola, soy Esteban y esta es mi historia Corría en los años 80 y como de costumbre todas las noches iba al bar de Antonio Era un bar muy antiguo, muy lindo, en donde se veían las mejores ginebras de la ciudad Esa noche quería llamar a una amiga y por accidente llamé a mi propia casa En ese momento todo el mundo que conocía cambió Hola Hola, sí, ¿quién habla? Usted dígame No, usted dígame, ¿quién habla? Hola, disculpa, no sé ¿Hablo con el 6380465? Sí, sí, eso es imposible ¿Cómo imposible? ¿Por qué? Porque esa es mi casa ¿Quién está ahí? No diga apagadas, chau Me cortaron, increíble, quedé diciendo ¿Habré marcado bien? Pero siguen a mi casa Imposible, no puede ser Yo vivo solo, ese es el problema ¿Cómo puede ser? Entonces decidí llamar de vuelta Hola Hola, ¿quién está ahí? Esa es mi casa, che Voy a llamar a la policía, ya Exijo que salgas ahora, loco No, no podés estar ahí Es mi casa ¿Cómo mi casa? ¿Quién habla ahí? Esta es mi casa ¿Cómo su casa? ¿Con quién hablo? Esteban es mi nombre Esteban, ¿qué apellido? Esteban González Yo soy Esteban González ¿Cómo sos Esteban González? Yo soy Esteban González Estoy acá en un bar Dejé, cerré las puertas de mi casa Y me vine para acá No, no Yo soy Esteban González Estoy en mi casa Y no fui al bar que voy siempre De Antonio Corté el teléfono Y fui corriendo hasta mi casa Cuando llegué Abrí la puerta Y me vi ahí Sentado en el sillón Caí desmayado Como los mejores Abrí los ojos y Y estaba sentado En ese sillón Desde ese día No sé Si soy yo O seré Mi doble O Mi otro yo Dame Dijon Y Leмо Agregbox Mi Dem Mi Gracias por ver el video